...es como dice ahí, estamos para tirones una soga y decirles con tus herramientas hace esto, pero son las tuyas no permitan que los maestros reen clones que creen artistas que somos necesarios Si estás predestinta Si no iba a cantar algo para tu salud No iba a cantar para los familiares A ver que me acuerda Claro. No quiero comprender y no quiero pensar que hay en tu amor. Niebla sin fin, vena veloz que abre los rumbos de mi mal. No quisiera poder olvidarte, yo vi no verte más para arrancar este dolor. Y no sentí que me moría así. Pero siento que no puedo vivir sin tu amor, tu cariño, tu voz. Y que soy la pasionera de tu desamor. Y el mando ya de saber que no soy, que en tus sueños se te duelen cantar. Y saber que igualmente te quiero para mi madre. Y es un tormento este amor que no puedo matar. Niño por las noches, que al morir me vas a seguir hasta la luna en tu mirar. Y cuando intento que un padre te infierro sin fin, la voluntad me dice así. El corazón grita que no. Vamos bien. Vamos. 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 Y no puedo vivir sin tus manos, tus caricias, tu voz y el que sobre la prisión de tu desamor. Y no puedo vivir sin tus manos, tus caricias, tu voz y el que sobre la prisión de tu desamor.